El gobierno de El Salvador compró a inmobiliaria 252 casas en Residencial Marsella, en San Juan Opico. Bukele dijo que las viviendas fueron costeadas con dinero que no se gastó en el Hospital El Salvador, pero no dio cifras del total desembolsado ni el precio por vivienda. De los ahorros que logramos en la construcción del Hospital El Salvador, trabajamos de la mano al Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Vivienda y que se pueden pasar a partir de hoy. Ya les dieron su llave, ¿verdad? Son de ustedes. Son suyas. Las casas serán entregadas a familias damnificadas por el deslave en Nehapa y por las lluvias pasadas que dañaron viviendas en la comunidad Nuevo Israel de San Salvador. Las familias fueron convocadas el 19 de diciembre al acto y se les hizo una entrega simbólica de llaves por parte del gobierno. Pero aún no se les ha dado fecha para cuándo pueden mudarse. No, no lo han dicho, no, no lo han dicho, papá. Cuatro o cinco casas quedamos, que no las destruyó. A mí me rompió la pared del corredor y se metió a la mitad de la casa. En noviembre, habitantes de la comunidad Nuevo Israel, afectados por las lluvias, exigieron mediante una protesta el cumplimiento de la promesa del gobierno. En esta entrega, no se dieron detalles de cuántas familias provienen de dicha comunidad y cuántas de Nehapa. Informo para la prensa gráfica punto com, Jorge Chávez.